Gracias a Dios, bien. Después de haber pasado tantos años de tristeza, por haber sido denigrada en algún momento por quienes hoy son mis hermanos, tanto Rocío como Soledad y Agustín. Sí. ¿Tenés la ilusión, Patricia, en algún momento, tenés la ilusión de poder armar algún tipo de vínculo con tus hermanos? ¿O es algo que no está en tu mente? Mira, yo en realidad fui reconocida socialmente por mi padre y por mis primos y por parte de la familia Marengo. No conseguí de parte de mis hermanos. Sí, tengo a alguien muy especial en mi vida, que es mi hermano menor, quien siempre estuvo apuntalándome y ayudándome y queriéndome, que es Juan Alejo Marengo. Exacto. Ahora, Patricia, Juan Alejo Marengo, ¿no es, digamos, es también un medio hermano, verdad, de Rocío o tuyo? A ver, Mati, ¿vos tenés información? Te explico un poquito cómo estás, Patricia. Hoy hablé con Flavia Salazar. ¿Quién es Flavia Salazar? Flavia Salazar fue una mujer que acompañó a Alejandro Marengo durante 20 años. Con Alejandro Marengo tuvo un hijo, este joven se llama Juan Alejo Marengo, que vendría a ser, entre comillas, el hermanastro de Rocío, Sol y Agustín Marengo. Este hijo, reconocido, por supuesto, por Alejandro, hijo también de Flavia Salazar, es el único que tiene, entre comillas, relación con Patricia, como lo está manifestando ella. Y al mismo tiempo, cierto destrato también con Rocío, Sol y Agustín, porque no tienen relación y hay otro tema que vamos a explicar más adelante. Bueno, perfecto, Patricia. ¿Ahí estamos bien con la información que estamos dando? Sí, Flavia Salazar es la mamá de Juan Alejo. Y mi madre se llamaba María del Carmen Vanegas. ¿Tu madre María del Carmen? Ah, no es Flavia, porque en algún momento dijimos Flavia, que era tu madre no. Claro, Flavia es la mamá de Juan. Es Flavia. Y escúchame, Patricia, ¿en cuántos años tenías vos cuando falleció tu mamá, María del Carmen? Yo tenía 15 años. Ah, eras muy, muy. Yo fui, en realidad no, pero yo fui criada por mis abuelos en un hogar muy humilde, pero lleno de amor. Sí, sí, sí. Y escúchame, Patricia, ¿se puede conocer la historia de amor entre Alejandro y María del Carmen, entre tus padres? Nos gustaría saber cómo se dio eso, si es posible conocer la historia. Y sí, fue una historia, como muchas historias, no se llegó a concretar nada. Y bueno, yo quedé al cuidado de mis abuelos maternos. Pero tus padres eran muy jovencitos. Eran jóvenes, sí, sí. Mi mamá era jovencita y mi papá también. Así que bueno, mucho no sé, porque en realidad no tuve tiempos de preguntarle a mi madre cómo fue la situación, ¿sí? Y con respecto a la relación con tu papá, digamos, él se presentaba y, digamos, ¿estaba todo claro? Vos sabías que él era tu padre, él sabía que era su hija, pero digamos, ¿cómo era la relación? Que no, 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 tampoco la tenemos en claro. La relación era muy buena. Yo me alegraba mucho porque en realidad creo que una persona criada con sus abuelos necesita de su madre y de su padre más que nunca, ¿no? En su niñez, en su adolescencia. Y hoy como soy una persona adulta, he perdonado y sé perdonar todos los malos momentos que he pasado. La relación con mi papá era, hoy puedo decir mi padre, porque realmente tengo el ADN positivo. Sí, pero él te iba a visitar, él te veía cada cuánto tiempo. Bueno, como él siempre trabajó en el campo, nos veíamos, yo trabajaba, él en realidad dijiste que vivía en Bahía Blanca y él vivía en Buratovich. Nosotros somos de un pueblo cercano a Bahía Blanca. Nosotros somos, él era de Buratovich y yo de Médanos, entonces nos veíamos en ocasiones cuando yo viajaba a Buratovich o él venía a Médanos. ¿Él te mantenía oculta? No, no, no. No, y a lo mejor para la otra familia sí, pero lo mío se sabía. Rocío por ahí dice, no, nunca supe, sí, ellos supieron siempre, o sea, siempre que yo estaba. ¿Y qué pasó, Patricia, allá por el año 2015-2016, cuando había una fecha dispuesta para realizarse el ADN y él no se presenta? No sé si tuviste la oportunidad después de hablar con él y saber por qué no se presentó o qué intuiste en ese momento. Bueno, en una primera audiencia nosotros fuimos, él firmó que sí, que íbamos a hacernos, porque ahí le preguntaron a usted, señor Marengo, ¿puede reconocer a Patricia en este momento? Y yo dije, no, yo quiero una prueba de ADN, porque eso me iba a dar seguridad a mi persona, ¿no? Claro, claro. Porque yo digo, bueno, si durante muchos años no había aparecido, cuando nos encontramos, digo, no, tiene que ser por sangre, porque es la única manera de que yo voy a estar tranquila. Así que sí se decidió eso y él, un día cuando probablemente habló con sus hijos, en ese momento eran sus hijos, yo todavía no sabía, por más que yo era reconocida socialmente, después dijo, no, porque si igual vos sos tan parecida a Rocío, ¿para qué querés el ADN? ¿Está todo bien? Pero bueno, yo quería mi identidad. Y nada, o sea, eso.